Hola amigos de Mía de YouTube, ¿cómo les va a todos? Acá volvamos en un nuevo video Bueno, este video es la parte 2 de un día en la vida de un cheto Bueno, espero que se diviertan, que se enrían mucho y... espero que se suscriban por la parte de acá abajo que le den like, que compartan con su amigo para que sus amigos vean lo que yo hice y también comenten por acá abajo así les gustó, si les gustó el video Bueno, les dejo con el video y vamos con el video ¿Qué es esto? ¿Para esto te pago? Después me reclinas el sueldo, ¿vas que no servís para nada? Vas a espiar y tocas el timbre ¡Mentira! Que no me vea, que no me vea A ver qué pasa si toco el timbre ¿Qué haces? Bueno, a veces sí Aparte siempre me interrumpís cada vez que estoy ocupada Señora, apuede ser que me estoy cagando Espera que estoy ocupada Bueno amigos, este fue el video No olviden suscribirse por la parte de acá abajo También darle like al video Si quieren que haga un detrás de escena de este video Bueno, no olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo ¡Chao!